Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenos días, qué gusto tenerlo por acá y en especial para darnos buenas noticias. Gracias, igualmente, muchas gracias por siempre un gustazo estar aquí, gracias por terminar de nuevo, la anterior vez estábamos cocinando. Ay, ¿sabe qué? Su fans de allá, Nicole, está, le cuento, esperando todas las noticias y está esperando también la invitación para estar en primera fila este fin de semana. Claro que sí, claro que sí. Bueno, no, sí, un gustazo, muchas gracias por tenernos aquí, hablando de lo que va a ser Tume Manques, la obra que Rodrigo Bellos está debutando como director de teatro. Tume Manques, me decía por ahí. Ah, sí, Tume Manques en boliviano criollo, pero en francés, Tume Manques. Yo le preguntaba aquí a Fernandito, dígame por favor el significado, me dijo, si usted quiere saber el significado, tiene que ir a ver la obra. Y tiene que ir a ver la obra, porque es parte del trama, del desenlace y el porqué de ese título y el significado. Es una obra extremada, me con un mensaje muy, muy, muy importante. Es una obra que trata de un tema muy importante. Estaban hablando ahorita sobre el elenco, que son solamente hombres, 37, 32 actores que van a estar en escena, porque es una obra que habla también uno de los temas, el machismo, pero hablado desde la perspectiva y hablándolo como hombres, que es el machismo. Desde la perspectiva de los mismos hombres. Exacto, porque cuando se habla de machismo, muchas veces se lo habla desde la perspectiva de quienes son afectados por el machismo. Que generalmente somos las mujeres. Las mujeres, personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, pero nunca se lo habla desde el punto de vista de los mismos hombres. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Ustedes creen en realidad que hay el machismo? Y bueno, en esta obra quizás vamos a disipar un poco de esas dudas. Exacto. Y además también es muy interesante el tema transgeneracional. Uno de los actores principales de la obra es Carlos Valverde. Sí. Bravo. Y el tema de las diferencias entre las diferentes generaciones. Es una obra trans, la primera obra transmedia de Bolivia, lo cual significa que va a haber interacción al vivo con todo lo que es tecnología, Skype, Facebook, entre los personajes. Hay actores que van a estar actuando de otro punto. Durante la hora y 20 minutos aproximadamente que va a durar esta obra, ustedes van a interactuar con gente que no se encuentra acá también. Ah, que no está aquí. Vía Skype. Vía Skype, sí. Y se le va a decir al público que puede agregar a los personajes principales en sus cuentas de Skype, de Facebook, perdón, para que puedan también interactuar con ellos. Entonces va a ser una obra muy dinámica. Es la primera vez, obviamente, que es Rodrigo Bellot. Se lanza ahora a hacer una obra teatral. Solamente va a estar tres días en exhibición esta obra. O sea, usted nos cuenta los días, nos cuenta el costo de las entradas, si es que desea, dónde podemos ir a verla. Claro que sí. Es el viernes, sábado y domingo, este viernes 10, 11 y 12 de abril, en el Teatro del Colegio Eagles. Ya. La venta de entrada, las entradas ya las pueden conseguir en Viva del Ventura Mall. Ya. ¿Conoces el bar, el café donde el diablo perdió el poncho? ¿Donde el diablo perdió el poncho? No, pero voy a informarme mejor. Sí, dice Nicole. Sí. Nicole conoce, me va a llevar. Nicole conoce. Éxito, Nicole. Donde el diablo perdió el poncho y también en el gimnasio Reyes. Y además que obviamente los números de teléfono ya van a aparecer en pie de pantalla, espero que usted pueda llamar y hacer su reserva porque solamente va a estar del 10 al 12. Si se lo pierde, va a perder la gran oportunidad de ver excelentes actorazos en las tablas. Gracias, Fernando. Como siempre, es un placer tenerlo acá y ya sabe que tiene aquí sus fans. Gracias, igualmente. Y yo también soy el fan de toditos. Gracias. Gracias.